...motores, que te preparan, que es lo que viene, pa' que le de... ¡Turo! Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Turo! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Turo! Todos los riquenes, ella sale a vacilar ¡Turo! Mi gata no puede jantear, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ahora me encanta la gasolina Dame más gasolina